Cristiano Ronaldo se toma un day pass, si un día en familia junto a Georgina y todos sus hijos para salir a disfrutar de lo que es la capital de Arabia Saudita. Se le vio en Riyadh compartiendo en familia, mientras se acerca el partido entre el Paris Saint Germain y las estrellas que juegan en suelo de Arabia Saudita. Estrellas que estarían siendo capitanizadas por parte de Cristiano Ronaldo y dirigidas por Marcelo Gallardo. Cabe destacar que este encuentro sería este mismo 19 a solo dos días y su gran debut con su club sería el día 22. Por otra parte, el alquero del club Alnazar ya fue intervenido, si fue intervenido quirúrgicamente debido a la fuerte lesión que sufrió en su hombro en el reciente partido del Alnazar donde fue sacado en camillas. Se esperaba que en la mañana del día de hoy fuera intervenido por parte de los médicos que lo analizaron y determinaron esa fuerte lesión en su hombro. Su esposa, su pareja colgó la siguiente fotografía a través del mundo de las redes sociales donde se le muestra agarrando la mano de David Ospina y de igual forma acompañó la fotografía del siguiente mensaje. Por otra parte, Jorgen Klopp, a pesar de los difícil momentos de los partidos, de las derrotas que está teniendo el Liverpool, a pesar de la posición que tiene actualmente en la tabla de la Premier League, no planea apiarse del barco del Liverpool. Asegura que si nadie le dice que se vaya, él no planea irse. Durante sus más recientes declaraciones sobre su situación y su futuro en el Liverpool, aseguró lo siguiente, si nadie me dice que me vaya, no me iré, lo que significa que tal vez hay un punto en el que tengamos que cambiar otras cosas y no sea el entrenador. En ese mismo ámbito, el periodista Fabricio Romano agregó que el Liverpool en ningún momento ha considerado despedir a Jorgen Klopp. Y hablando de entrenadores, otro que ya se encuentra en suelo de Arabia Saudita es Marcelo Gallardo, quien llegó junto a todo su equipo de trabajo para enfrentar al Paris Saint-Germain. Marcelo Gallardo es el encargado de dirigir al equipo de estrellas que juegan en suelo de Arabia Saudita, equipo que tendría la capitanía de Cristiano Ronaldo y a su vez la dirección de Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo vuelve a verse las caras con el Pity Martínez, que duró cuatro años en River Plate, cuatro temporadas trabajando juntos. En esta ocasión estarían enfrentando al Paris Saint-Germain este 19 de enero. Por otra parte, la llegada, la posible llegada de Keylor Navas a la portería del Club Al-Nazar está a la vuelta de la esquina. De esta forma lo confirmaron distintos medios en Arabia Saudita, específicamente medios informativos del Club Al-Nazar. Confirmaron que ya la directiva del club logró una reunión que se estaría llevando a cabo con el agente de Keylor Navas para que éste se una a las filas del Club Al-Nazar por seis meses. Sí, por lo que resta de temporada o más bien, estarían ofreciendo un contrato a largo plazo. Ya dependería del jugador y de su equipo. Keylor Navas sería el sustituto de Davy Ospina, que fue intervenido en la mañana del día de hoy luego de una fuerte lesión en su hombro, que de hecho fue sacado en camilla del reciente partido del Club Al-Nazar. Gracias por ver el video.